¿Qué te pasó con el teléfono aquí? ¿Quién te lo quitó? ¿Qué pasó? Ario, un motoconcho de los le hiciste, me lo quitó y ya tú sabes, no, ya tú sabes, eso es. Yo te voy a registrar unos videos de la actividad de esta mañana y me lo quitó de la mano, me lo regaló. ¿Y cómo está el vestido? Vestido con un broche blanco y una gorra blanca negra. ¿Es motoconcho? Motoconcho. ¿Dónde es motoconcho? Es concha en la calle Primera. ¿Secas de dónde concha hay por ahí? Es concha por ahí, con el malo de pilotillo. ¿Eso es por ahí cerca de la forjetería? Sí. ¿Qué tú le pides a él que haga con el celular? ¿Que te lo traga? Que me lo traiga urgentemente, si no lo voy a ir con la mala manera, lo voy a ir a buscar el precio. Ok. ¿Quién fue que te compró ese celular? El síndico, George D. Jiménez. Ok. ¿Qué tú le pides a él que te lo traiga? Que lo traiga, pero rápido. ¿Aquí fue que te lo quitó? Sí. ¿Qué tú estabas haciendo aquí cuando te lo quitó? Están editando los videos de la actividad de esta mañana ahí. ¿Cómo se llama él? No, ahí sí. Pero no sigue. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco. Tiene un bloche blanco y un motor. ¿A qué hora más o menos te lo quitó él aquí en el parque? A la 5, primero. ¿Y qué te dijo él? ¿Qué te dijo él? No, pásalo. No te fássalo, no te fássalo, no pássalo para atrás. ¿Entonces arrabajo todo, fuerte? Sí.